Bienvenidos al Morning Call de análisis de Bank Inter de hoy, lunes 2 de septiembre del 2024. Pues el foco de atención esta semana se traslada a la macroamericana, sobre todo al mercado laboral, ya que las noticias en el frente empresarial y desde los bancos centrales pierden un poco de intensidad. Pues en Estados Unidos, en el frente macro, conoceremos el martes el ISM manufacturero y el jueves el ISM de servicios, que nos permitirán tomar un poco el pulso a la actividad económica americana. En el ISM manufacturero se espera una ligera mejora después de la caída que vimos en el mes de julio. Y en el ISM de servicios, pues se mantendría un nivel parecido al del mes de junio, al nivel de 51 en territorio de expansión. Pero lo más interesante empezará a partir del miércoles, que son los datos del mercado laboral americano. El miércoles tendremos las vacantes disponibles, el jueves la ADP y el viernes la creación de empleo. Bueno, pues empezando con las vacantes disponibles, se espera que se sitúen alrededor de 8 millones en agosto, vendríamos de 8,1 en julio y de alrededor de 9 millones a principios de año. El ratio de vacantes disponibles por desempleado se situaría alrededor de 1,1 frente a 1,4 a principios de año, lo que nos da una idea de este enfriamiento del mercado laboral americano. Pero los datos más interesantes vendrán el viernes, con la creación de empleo, la tasa de paro y las ganancias salariales. Estos datos son claves para calibrar el nivel de enfriamiento del mercado laboral americano. Sobre todo después del susto y el débil dato que vimos en el mes de julio, que nos llegó a pensar que la desaceleración económica en Estados Unidos era mayor de lo inicialmente estimado. En cuanto a la creación de empleo, se espera para el mes de agosto unos 165.000, pero es que en julio bajó a 114.000 cuando venía en junio de 180.000. Y esto es lo que causó la preocupación. En cuanto a la tasa de paro, se espera que mejore hasta el 4,2 desde el 4,3% y las ganancias salariales que aceleren al 3,7 desde el 3,6%. Bueno, pues de confirmarse estos datos, permitiría al mercado ganar confianza sobre el escenario de aterrizaje suave de la economía americana. Y además permitiría, pues, aplacar los temores a que la FED hubiese actuado demasiado tarde para recortar los tipos porque estaba muy enfocada en el objetivo de control de inflación y hubiese causado un daño innecesario sobre la economía. Así que veremos estos datos que salen a partir del miércoles del mercado laboral que son importantes. Y luego en el frente de los bancos centrales, el protagonismo esta semana estará en el Banco Central de Canadá que recortará tipos en 25 puntos básicos hasta el 4,25, pero será el inicio de otros tantos recortes de tipos que veremos durante este mes de septiembre. Y es que lo más probable es que la semana que viene, el día 12, veamos un recorte de tipos por parte del BCE y que la semana siguiente, la del 18, veamos un recorte de tipos por parte de la FED. También se podrían unir a finales de mes Suecia y Suicia. Total, cinco economías podrían recortar tipos durante este mes de septiembre, lo que irá poco a poco extendiendo la idea de que el proceso de recorte de tipos, pues, está en marcha y ganando inercia. Y en el frente empresarial, pues, pasada la tensión creada por NVIDIA la semana pasada, los resultados empresariales sí que están perdiendo ya mucho interés porque la campaña de resultados está prácticamente finalizada. Solo destacar esta semana, pues, los resultados de Prodcom, que es la tercera mayor empresa de semiconductores en Estados Unidos. Y en cuanto a los mercados en este contexto, ¿qué esperamos que hagan? Pues esperamos que mejore el tono esta semana, gracias a la recuperación del mercado laboral americano, que permitirá disipar totalmente las dudas y el temor de una recesión, y el recorte de tipos del Banco Central de Canadá, que será el inicio de otros tantos recortes de tipos que veremos durante el mes de septiembre. Sin embargo, esperamos que la semana sea de menos a más. Y es que hoy Nueva York está cerrado, es el Labor Day, con lo cual, pues, la actividad será muy baja. Y además tenemos otras dos noticias que no ayudarán en la sesión. Y es, bueno, pues, el incremento, la incertidumbre política en Alemania, tras el resultado de las elecciones regionales durante este fin de semana, y unos datos débiles de actividad manufacturera en China. Pero el tono empezará a mejorar a partir del martes, con la recuperación del ISM manufacturero en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.